Buenos días, mi nombre es Ruben Ushua, soy analista técnico de mercado financiero y en la presente jornada analizaremos como valor del día el comportamiento de la acción de Facebook. El análisis lo plantearemos en tres marcos temporales, en primera instancia en un marco semanal para poder analizar un poco el comportamiento de mediano plazo. Pasaremos luego a un marco diario, focalizando más el análisis en términos al corto plazo para poder finalizar en un comportamiento intradiario en una gráfica de una hora o de 60 minutos y de esta forma tener cobertura a los diferentes marcos operativos que pueda estar teniendo la persona o el inversor que se encuentre viendo este video. Debemos destacar el inicio negativo que ha tenido esta acción cuando salió a cotizar en el mercado estadounidense hacia el pasado año 2012. La cotización de esta acción llegó a niveles de 45 dólares su salida y desde entonces comenzó un gran proceso de caída que hacia principios del mes de septiembre terminó llevando los precios de regreso hacia niveles de 17 dólares con 50. Sin embargo, ha sido a partir de esas instancias donde comenzó el gran proceso de avance de esta acción que un año más tarde ha logrado llevar los precios de niveles de 17 dólares con 50 a los valores actuales cercanos a los 50-51 dólares por acción. Esto representa nada más y nada menos que un crecimiento del 190% de avance. Analizando la secuencia de comportamiento de la acción de acuerdo al modelo de Elliot Way vemos que el mercado ha desarrollado un primer tramo de avance entre septiembre del 2012 y enero del 2013. Luego sufre un proceso correctivo que se extiende desde enero del 2013 hacia junio del 2013 y ha sido a partir de junio que el mercado ha desarrollado un gran trayecto alcista llevando la cotización de esta emisora desde niveles de 22 dólares por acción a los valores actuales de 50-49 dólares por acción. Creemos que el comportamiento desarrollado es claramente tendencial, por ello por el momento entendemos que el recorte de la última semana sería simplemente un movimiento temporal, correctivo, parcial al fuerte avance desarrollado desde el mes de junio y que tras la finalización de este proceso correctivo la acción estará en condiciones nuevamente de retomar su tendencia alcista. Veremos lo siguiente en el marco diario. Vemos que el mercado hasta el momento ha desarrollado una secuencia de tres movimientos, pasando de niveles de 51 dólares con 60 que ha sido su máximo histórico a los niveles de 45 dólares con 20 hacia la semana pasada. Si sacáramos un retroceso de Fibonacci a todo el avance desarrollado, veremos que apenas el mercado ha logrado recortar el 23,6% del avance previo y realmente es un recorte menor en términos porcentuales, lo cual nos genera un estado de alerta de saber si la corrección podemos considerarla ya completa o si por el contrario el mercado puede engañar con el rebote de finalización que tuvo hacia finales de la semana pasada y finalmente tengamos una nueva caída en los precios que al menos nos logre depositar en la zona del 38,2% del avance previo que sería en cercanía a los 41,40 dólares por acción para entonces sí desde esas instancias retomar la tendencia alcista en fuerza hacia adelante. En este sentido, lo que estaríamos expectantes actualmente son a ciertos parámetros técnicos que el mercado y el inversor deben estar atentos. Si realmente el movimiento de subida que tuvo en las últimas dos sesiones la acción es de carácter engañoso, temporal, deberíamos estar expectantes que la zona de 49,80 dólares, básicamente la zona de 50 dólares actúe como importante resistencia del avance que de estas instancias los precios retomen la caída intentando dar cobertura al gap alcista que habían tenido el día jueves de la semana pasada y una caída debajo de los 47,46 dólares con 80 será indicativo de que efectivamente el proceso correctivo que diera inicio en los máximos de 51,60 dólares aún tendrá potencial de desarrollo con posibilidades de acercarnos a niveles de 40,40 dólares o bien hacia la zona de 41,40 dólares. El detonante bajista entonces, el detonante que nos confirmará el proceso de profundización correctiva será un quiebre de la zona de 46,40 dólares con 80. Cuando pasamos al gráfico intradiario, es decir, de una hora, el comportamiento se ve mucho más claro. Vemos que el movimiento de caída que ha tenido la acción desde los máximos de 51,60 dólares luce hasta el momento con una secuencia técnica de tres movimientos. Esto es lo que nos lleva a dudar sobre si la corrección vista ha sido suficiente o si por el contrario estamos hablando de que el mercado todavía podría desarrollar un proceso de corrección más profundo. Fijémonos en este sentido nuevamente los niveles de resistencia propuestos en el marco diario. Vemos que la zona de 49,80,50 dólares pasa a ser una zona de resistencia importante y pasamos también a detectar que los niveles de soportes más trascendentales al proceso de recuperación de las últimas finales de la semana pasada se ubican actualmente en torno a los 47,50 dólares y la zona de 47 o bien niveles de 46,80 dólares que es justamente donde se hace cobertura al gap o brecha alcista que había desarrollado la semana pasada esta empresa. Estaremos muy atentos entonces en ese sentido. En tanto y en cuanto los precios no logren colocarse por encima de la zona de 50,10 dólares nuestras expectativas serán de una profundización de la caída. Estaremos asumiendo que todo este avance desarrollado hacia finales de la semana pasada se trata de un movimiento engañoso y que el mercado tenderá a retomar su baja como tendencia de corto plazo principal buscando no solo regresar hacia las instancias de mínimos de 46,20 dólares alcanzadas la semana pasada sino que los precios buscarían finalmente el proceso correctivo de regreso hacia la zona de 42,40 o 41 dólares que mencionamos aquí en el marco diario. Volviendo al marco intradiario el detonante o la confirmación de este escenario bajista se daría recién cuando los precios logren ceder por debajo de la zona de 47,46,80 dólares. En el sentido del punto de vista operativo tenemos dos estrategias claras para poder determinar en primera instancia que bajo el lineamiento bajista propuesto creemos que cualquier posición vendida o corta en estas instancias de 49 dólares debería tener un stock estricto por encima de la zona de 50,20 dólares o 50,10 dólares mientras que en caso de que aquellos que por el momento no tengan intención especulativa de tomar este rebote como una oportunidad de venta la confirmación debemos saber que la confirmación bajista y de nuestro escenario de profundización correctiva se lograría ante el quiebre de estas instancias de 47 dólares y 46,80 dólares lo cual recién al quiebre de esos valores deberíamos estar ingresando vendidos al mercado o a la acción esperando finalmente el desarrollo correctivo hacia los valores de 42 o 40 dólares que pusiéramos en el marco diario anteriormente. claramente un movimiento de avance por encima de la zona de 50,10 dólares o 50,20 dólares será una clara señal para desechar nuestra lectura de profundización correctiva en esta acción y asumir que efectivamente el movimiento de inicio de recuperación de los últimos días hacia finales de la semana pasada en niveles de 45,20 dólares formaría ya parte a la renomación alcista de la tendencia de fondo en esta emisora y claramente en los próximos días tendremos precios superiores a los niveles de 51,60 dólares que alcanzará esta acción hacia el 30 de septiembre de pasado buscando quizás objetivos bastante ambiciosos de corto plazo que se ubican en torno a los niveles de 54 y 55 dólares por acción ese es un poco el análisis de Facebook creemos que la tendencia de menor plazo es alcista creemos que la tendencia de corto plazo puede ser aún bajista en tanto la zona de 50,10, 50,20 no sea superada y en ese sentido el detonante o confirmación a nuestro análisis se lograría recién con el quiebre de los 47 dólares o 46 dólares analizaremos un nuevo valor del día la próxima semana lo cual les deseo una buena semana operativa y una buena semana de negocios ¡Gracias!